¿Qué es el prefecto? ¿Qué es el prefecto? En tiempo pretérito tuvimos una alianza con el entonces MPD, pero esa alianza se terminó cuando concluyó el primer periodo de gestión de la prefectura de Salvador Quispe. Eso se terminó en mayo del año 2014 y ahora estamos en el 2016, concluyendo el 2016. Esa alianza no existe hoy en términos electorales para nada. Hoy tenemos un nuevo proceso electoral y en el marco de este nuevo proceso electoral hemos hecho una alianza en esta ocasión con la izquierda democrática. Y los candidatos de esta alianza, de este acuerdo provincial izquierda democrática Pachacuti 1218, los candidatos son Helio Peña, su alterna Carmita Zucilanda, Isabel Enríquez y su alterno Raúl Morales.